San Mateo 13, 47 al 50 Dice la palabra del Señor Asimismo el reino de los cielos es semejante a la red Que echada en la mar coge toda suerte de peces La cual estando llena la sacaron a la orilla Y sentados cogieron lo bueno en vasos Y lo malo echaron fuera Así será el fin de este siglo Saldrán los ángeles y apartarán a los malos De entre los justos y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Vamos a orar Señor Padre tenemos delante de ti Señor Jesús Y delante de nosotros tu palabra La cual Dios ella es buena para todo Para aderguir, para enseñar, para instruir Señor Para que el hombre de Dios sea instruido Y perfecto en todo Señor Te pedimos Padre que en esta mañana tu vengas Señor Jesús y abras no solamente tu palabra Señor Dios Sino abras nuestro entendimiento a ella Señor Jesús Porque no nos hace ningún bien solamente oír sin entender Señor Queremos Padre entender el significado de estas palabras que tu hablaste Oh Dios y que han sido una enseñanza que ha perdurado durante dos mil años Señor Te ruego Dios que en esta mañana tu vengas y nos ayudes y nos asistas En el nombre del Señor Jesucristo Amén Toma su asiento Estamos hablando sobre el tema que hemos titulado el reino de los cielos Y como subtema esta parábola de la red la cual comenzamos la vez pasada Mire y quiero aclarar algo que esta parábola de la red Con lo que estuvimos hablando la última vez En ningún momento se aplica a alguien que por ejemplo cambia de una iglesia a otra Ejerciendo el derecho que el mensaje le da de poder escoger la iglesia en la que se sienta cómodo Esta parábola desde luego que no se aplica a eso Más bien es alguien que comienza en el cristianismo Y con algún pretexto se retira de servir a Dios A esto es el propósito o lo que Jesús nos enseña en esta parábola Mire, cada país desde luego, cada lugar tiene un lago donde es echada la red Y cada país desde luego, bueno, es responsable por ello El profeta de Dios dice en el sermón Dios cumple su palabra En el predicado el 7 de abril 57 párrafo 2.35 y 2.36 Dice el profeta, ustedes dicen entonces ¿Cuál es la predicación del evangelio? Dice pues la Biblia lo explica claramente Ven, el dijo el reino de los cielos es semejante a un hombre Que tomó una red y fue al mar o a un lago Y arrojó una red dentro del mar y él la saca Y dice el profeta, esa es la predicación del evangelio Ven, hay un mar completo Los Estados Unidos son un lago Y los ministros ya ahí tienen suspensivos Entonces el mundo completo es el mar Cada país, bueno, tiene su propio lago En el cual hay pescadores Que el propósito de ellos o el fin de ellos es Echar la red para que pueda La predicación del evangelio es como el profeta de Dios dijo Predicamos sanidad divina como si fuera para todos Pero no es para todos Dijo predicamos salvación como si fuera para todos Pero no es para todos Ahora, eso es lo que el profeta de Dios nos dice, verdad Y mire, vamos a tomar O vamos a tomar algunas otras citas Sobre la aplicación que el profeta le da de esta escritura Porque yo tengo la certeza que la única manera Que podemos entender la Biblia correctamente Es a través del mensaje Para eso es que Dios envió el mensaje Para clarificarnos las escrituras En el sermón preguntas y respuestas Predicado al 2 de enero 61 Párrafo 217 y 218 Dice el profeta de Dios El reino de los cielos es como un hombre Echando una red al mar y sacándola Cuando la sacó ella traía de todas clases Pero él sacó el pescado y devolvió las tortugas Y demás al agua Él la echó nuevamente y pescó más Y tal vez sacó un solo pescado Pero él siguió arrojando la red Hasta que todos fueron sacados Ven lo que quiero decir Pero ese pez era un pez para empezar Solamente que fue puesto al servicio del maestro Eso fue todo Los puso en otro lago Que era mejor, más claro Pero él todavía seguía pescando Con su red en este lago de sapos Hasta sacar todos los robalos Y ven lo que quiero decir Usted entiende lo que quiero decir Hermano Taylor Usted ya debe saber por Debe saber por aquel lago que usted tiene allá En el sermón ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada? Párrafo 2.44 El profeta está orando Dice Señor estoy seguro de esto Mi corazón se partiría Si esta escritura no fuera real para mí Cuando tú dijiste Todo lo que el Padre me ha dado Vendrá Mis ovejas oyen mi voz Entonces Señor Creo que el reino es verdaderamente Como tú dijiste Yo sé que lo es Es semejante a un hombre Que tomó una red Y fue al lago Echó la red Y sacó de toda clase Había sin duda alguna Peces de los que se alimentan de carroña Había tortugas Arañas de agua Serpientes Todo lo que la red del Evangelio atrapó Pero finalmente más tarde El cangrejo de río Retrocedió metiéndose al agua de nuevo La tortuga se apartó La serpiente sisió Y se regresó al agujero de lodo Como un perro a su vómito O un cerdo a su revolcadero Pero había peces verdaderos Señor Y yo tengo esta consolación De saber que aún antes De que la red pasara sobre ellos Eran peces entonces Eran peces nacidos Predestinados Hermano esto es maravilloso ¿No cree usted? O sea antes que existiera un pescador Antes que existiera una red Dios ya tenía peces Que eran nacidos peces Predestinados peces Como dice el profeta Y así es la red del Evangelio Que atrapa en los avivamientos Tú conoces a los tuyos Lo único por lo cual Soy responsable Soy responsable Padre hasta donde sé Es de permanecer Fiel a esta palabra Tú eres el que decides Cual es cual Y yo sé que así como la tortuga No podría convertirse en trucha Así tampoco no podría Un hombre o una persona Que tiene oídos sordos El Evangelio Entender alguna vez La verdad Miren Porque esto también depende Con la actitud Con la cual la persona venga El profeta dice Lo que él dice Asimismo podría un hombre O una persona Que tiene oídos sordos El Evangelio Entender alguna vez La verdad Porque el Padre Vio esto de antemano Y tú has prometido Que todo lo que él te dio Vendría Ahora Los que no eran peces Sabemos que por su propia decisión Regresaron a donde habían salido Mire Hace poco alguien decía Que por Haciendo yo no sé Como decirlo El por qué Como decir por qué Yo no creo el mensaje Y comenzaba a argumentar Que porque tenían Una foto del profeta Porque tenían un águila Porque tenían Hermano Esos son pretextos Aún usted limpia la iglesia Y el que no va a creer No va a creer Esa es una manera Muy corta De ver las cosas Es como si es el hombre Persuadión del hombre Y no, no No hay que hacer algo Para que la gente No tropiece en ello El que va a tropezar Va a tropezar Aunque le pavimenten El camino Se va a tropezar Porque está predestinado Para eso Es más El profeta de Dios Dijo que el Señor A veces dice cosas A propósito Para que el que se va a ir Se vaya Eso es lo que dijo El profeta En el sermón Quitando ¿Cómo se llama? Develando a Dios Entonces Esto Mire Por eso Eso es la certeza Nosotros con el mensaje Nos ha ampliado La visión Más que eso Que hay peces Que desde el principio Eran peces Estaban predestinados Para ser peces Y aún suceda Lo que suceda Venga el viento Lo que sea Va a ser un pez De todas maneras Y al final Va a ser llevado A la mesa Del maestro Hermano De otra manera Uno te estaría Tronándose los dedos Pero que tal Si el día de mañana No persevera Usted no se preocupe Si es un pez Va a llegar al final Si no lo es Cualquier pretexto Será bueno Así de sencillo Por eso Cada uno de ellos Bueno si no son peces Van a tener que regresar A donde han salido Y tampoco Así como Cuando hablábamos De la parábola Y el trigo Y la cizaña Nosotros Dios no nos ha dado La facultad Porque no lo sabemos Quien es trigo Y quien es cizaña Por eso el Señor Les dijo Ey 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 Usted no lo vayan a arrancar No se vayan a equivocar En cuanto a esto Tampoco a nosotros Nos corresponde Decidir O en todo caso Al ministro Quien es pez Y quien no es ¿Por qué? Porque solamente De esa manera El predicador Puede hablar a la gente Un evangelio sano Porque uno no sabe Uno les predica Pensando que todo mundo Va a ser de la novia Y uno quisiera Que fuera así Pero eso solamente Está de parte de Dios El profeta Dios Dice en el sermón Cristo Identificado de todas las edades Es párrafo uno Porque quedó el primero De abril del 64 Pero nuestro deber Es pescar No es nuestro deber Juzgar Yo vengo aquí A tomar la red Que el Señor Me ha dado Y enlazarla Con la red De estos varones Para que nosotros Dos redes Abarcarán Un poquito Más lejos Que lo que una red Abarcará Así que yo He enlazado Mi red Con ustedes Hermanos aquí En el sermón testimonio Predicado el 2 de septiembre El 53 Párrafo 12 Ahora No es asunto Nuestro Como predicador Es decir Este es pescado Y este es eso Nosotros Tan solo Tiramos la red Del evangelio Y entonces No va a pasar Mucho tiempo Cuando vemos Un avivamiento Llevándose a cabo Mucha gente Salva Y alaba Al Señor Entonces creo que Hasta ahí Hasta esta parte De la parábola De Jesús Lo tenemos claro Que no toda la gente Que venga al cristianismo Va a perseverar Eso Eso Y aún si Si no habláramos De esto Nosotros lo hemos visto A través de los años Y tampoco No juzgamos Aquellos que no perseveraron Eso Eso es asunto Con ellos Al menos yo no estoy Usted sabe Pensando Claro que no Eso solamente Depende de Dios Y la persona Porque una persona Se puede descarrier Pero aquí A mí ¿Quién me garantiza Que al final No vaya a regresar? Eso Por eso Uno no prejuzga a nadie Mucho menos Alguien que se vaya De la iglesia Que esté uno Matándole la influencia Claro que no No hay para qué Ahora Entonces Hasta aquí Creo que Estamos Hemos visto Que La red del evangelio Atrapa a toda especie De animales acuáticos Y que unos Se van a regresar Porque así lo dijo Jesús Y otros Van a permanecer Pero Dentro Aún de los que Si eran peces También hubo Otra Separación Según palabras De Jesús Mire Jesús dice En el Verso 48 La cual Estando Llena O sea la red La red La red Estando llena Sacaron A la orilla Que nos enseña Esto Que para que la red Sea sacada A la orilla Para apartar Los peces Buenos Y los que no son Primeramente Tiene que estar Llena El profeta El profeta El profeta de Dios Dijo Que Jesús No puede venir Que la misericordia De Dios No se puede acabar Hasta que el último De los elegidos Entre Entre donde Entre en la red El evangelio Entonces La separación No será hecha Mientras no esté Completado El número De los elegidos Porque sabemos Que aún el Señor Los conoce Por su nombre Entonces la red Escuche Por eso Nadie Absolutamente Nadie Está facultado Para sacar La red Antes de tiempo La red Es sacada Cuando está llena Pero como nosotros No sabemos Exactamente Donde está el último La red Tiene que permanecer Ahí Hasta que el último Entre Cuando el último Elegido Entra Entonces Estando La red Completamente Llena Entonces Es sacada A la orilla Y luego Jesús Sigue diciendo Mire Cada palabra Que el dijo Es maravillosa Y Sentados Expresando Así La El cuidado O la precaución Con el cual Con la cual Será hecha Al final La justa Separación De ellos Mire Por eso Así como En la Parábola De la De las Del trigo Y la cizaña El Señor Jesús No les permitió Que ellos Hicieran la separación Dijo En el tiempo De la ciega En esto Para separar El pez Bueno Y el pez Malo No es asunto De que la persona Se sentó O ahí Lo hiciera De prisa Porque podría Hacer una Mal Separación Si me Explico Mire Esta palabra A mi me llama La atención Cuando dice La Biblia Y sentados Esta palabra Sentado Es muy importante Mire En el Evangelio De según San Lucas Jesús Usa Esta parábola O esta palabra Mejor dicho Cuando se refiere A la parábola Sobre la previsión Del hombre Que tiene planes Uno Que tiene planes De edificar A una torre Y otro Que va a hacer Guerra Contra otro Rey Mire Lucas 14 28 Y luego de ahí Pasamos al 31 Dice el Señor Porque cual De vosotros Queriendo edificar Una torre No cuenta Primero Que dice No cuenta Primero Sentado Dice la versión Antigua Los gastos Si tiene Lo que necesita Para acabarla Que quiere decir Sentarse Bueno Hacer las cosas Con el No solamente Con la seriedad Sino Con la Madurez Que se requiere Porque Si este Hombre Va a edificar Una torre Pero no tiene El suficiente Efectivo Ahora recuerde No va a edificar Una casa Va a edificar Una torre Puede ser Que nada más Le alcance Para los cimientos Y llegar a dos metros Arriba Y nunca la terminó ¿Por qué? Porque no Se sentó A calcular Si es que tenía El dinero suficiente En el verso 31 ¿O cuál rey Hablando De ir a hacer Guerra Con otro rey Sentándose Primero No consulta Si puede salir Al encuentro Con diez mil Al que viene Con él Con veinte mil O sea Se tiene que sentar Y calcular ¿Me explico? Ahora ¿Qué quiere decir eso? O sea Que no va a hacer Las cosas Usted sabe Así de esa manera Impulsivamente Sino que tiene que sentarse Y meter Las cosas Ahora Ya después De que la red Es sacada Dice la Biblia Que sentados ¿Para qué? Para poder Con calma Hacer una Separación Correcta Después de todo El tiempo Es del Señor Y sentados Es decir La separación No se hará Apresuradamente Sino Juiciosamente O sea Con detenimiento De otra manera El Señor No dijera eso Ahora ¿Qué es lo que hicieron? Cogieron Lo bueno en vasos Y lo malo Echaron fuera Recuerde Estos A los cuales Se refiere la Biblia Estos ya Son peces Que fueron Atrapados Y que incluso Llegaron hasta el final Cuando la red Ya estaba llena Ahora Cuando la Biblia Dice Que lo malo Echaron fuera Esto en la traducción Literalmente Quiere decir Lo podrido Pero aquí Quiere decir Lo feo Lo inútil Que corresponde A lo que es La cizaña Precisamente En la parábola Del trigo Y la cizaña Y luego El Señor Jesús Termina diciendo Esta parábola Dice Así será el fin Del siglo O sea Así será el fin Del mundo Ahora Cada una de estas Dos parábolas Tanto la parábola De la Cizaña y el trigo Como la parábola De los peces Representa La misma verdad Al final de cuentas El punto es el mismo Solamente Que bajo una Digamos así Diversidad De aspectos Uno Nos habla De una planta Y el otro Nos habla desde luego De unos peces Pero cual era Cual es esta diversidad Primero Los malos En la primera parábola Que es esta de los peces ¿Por qué? Porque ambas Terminan con algo Al final Hay una separación Y cada una de ellas De estas parábolas Realmente tienen Un significado Ahora En esta parábola Como peces Inútiles Que son sacados O sea Que es inútil Que no tienen utilidad Son sacados Del gran mar De seres humanos Por medio De la red Del evangelio Ahora Ambas Verdades Son importantes Que el evangelio Atrae Dentro de lo que Eso alcance Porque una red Eso es lo que representa Una red Tiene un cierto alcance Y algunas veces Introduce Al compañerismo De La iglesia Multitudes Digámoslo así Que son cristianos Solamente de nombre Por decirlo De esta manera ¿Verdad? Y que el daño Causado Hacia la iglesia Debe atribuirse Solamente a quien Mire, escuche El profeta dijo Y él fue muy enfático En cuanto a esto Que cuando una persona Por ejemplo Alguien Alguien siente Que alguien Lo agravió Dijo el profeta No es su hermano Es el diablo Ahora ¿Por qué? Porque de esta manera Le ayuda a la persona A no predisponerse Porque entonces La ve Como al diablo Mismo encarnado En vez de ver Al espíritu Que a lo mejor Ungió Inspiró Aquella persona Me explico Y eso bueno Quita de nosotros Cualquier prejuicio Para no prejuzgar Absolutamente A nadie Ahora El hecho De que Usted sabe Porque muchas veces La persona Bueno Valga la redundancia Personaliza muchas cosas Y piensa Que porque alguien Lo agravia Ahora Con el conocimiento De estas cosas Lo va a etiquetar Como una cizaña O como un pez Que fue separado Y fue puesto Con los peces malos Pero no A nosotros No nos corresponde eso Aunque Mire Jesús habló Estas cosas Porque es una verdad Inegable Por eso Cuando alguien Diga que en su iglesia Hay unos Bueno Yo creo que Ningún ministro Del mensaje Lo diría Porque pues Realmente Eso mostraría Su ignorancia En cuanto a las cosas Que Dios ha dicho Que una iglesia Este llena De puros creyentes Eso es mentira En cada iglesia Quizás sea un pequeño lago Que está haciendo Su parte Para pescar Y en cada congregación Donde quiera que esté Van a estar Bueno Digámoslo así Mire que cosa Por eso el profeta Nos habló De tres clases De creyentes El profeta Dios nos dijo Mire y esto es Exactamente Va en línea Con esto El profeta Dijo que el creyente Persevera Hasta que vea algo Que en su parecer No está bien Y se va El pero Incrédulo Incrédulo Perdón Perdón Eso quise decir Incrédulo El manufacturado Es como Judas Él llega prácticamente Hasta el final Pero el creyente Él se queda El creyente Genuino Él se queda allí Hasta el final Y no cabe duda Que ambos Pasaron por las mismas cosas Pero bueno Y no es que el creyente Genuino Diga Es que yo soy Más resistente Bueno Yo creo que el Señor Le da la resistencia Pero la que yo me refiero Que eso es precisamente Para enmarcar Esto que Jesús Está diciendo En esta parábola De los peces Ahí están Por eso Siempre Eso Eso es Natural Y cualquier persona Que ha avanzado En esto Lo sabe Que estos Tres tipos De creyentes Están en cada Congregación Que están También Bueno Exactamente Aquellos que No eran peces Que eran cualquier Otro tipo De animal Acuático Y en su debido Momento Se regresaron Me explico Pero hay otros Que no Hay otros Que esperaron Hasta que la red Fuera levantada Fuera recogida Y entonces Sentándose O sea Con calma Se hace la separación Este para acá Y este para acá Este para acá Y este para acá Es más Le voy a decir una cosa Hoy en día La Virgen Prudente Y la Virgen Fatua Conviven bajo un mismo techo Me refiero a un techo De iglesia Y claro Tiene que haber Alguna separación Y cuál es la separación Final El rapto Porque el rapto Lleva al pez Genuino Con el Señor Y la Virgen Fatua Aunque es virgen Se queda aquí Ahora Por eso Esta parábola Es muy importante Pero mire Hay otra cosa Mientras que La parábola Del trigo Y la cizaña Hace énfasis A la actual mezcla De buenos y malos En esta El énfasis Recae Sobre la futura Separación De esas dos Clases Así como Una separación Del trigo Y la cizaña También al final Hay una separación De los peces Buenos Y de los peces Malos Ahora Esto es Son las enseñanzas De Jesús Mire Y pensar que esto Hermano Esto digamos así No es un gran misterio No es tratar No es tratar de ver Qué significa Un versículo O algo que diga En el libro De Apocalipsis Estas son cosas Sencillas Y claro A través de las edades Cada predicador Cada ministro Las ha entendido Con el entendimiento Que tenga Pero hoy en día Esto Ha venido a ser Completamente Revelado De tal manera Que nosotros Podamos tener Un entendimiento Cierto De estas cosas Entonces Esta es la red Y no cabe duda Que la red Sigue estando Echada Pues si está ahí Y sigue atrapando Peces Y lo seguirá Haciendo Hasta que Cuando Dios Diga que la misericordia Se acaba Entonces Esa red Es sacada Para hacer Una Separación Así que Yo creo que En esta En esta Mañana Todos estamos Plenamente Conscientes De eso Y como el profeta Nos dijo No nos corresponde A nosotros De ninguna manera El estar haciendo Una separación Anticipada Porque el hombre Se va a equivocar No nos corresponde A nosotros Ni a ningún ministro Como el mismo Lo acaba de decir Absolutamente A nadie Eso Solamente Está de parte Del Señor Y el lo va a hacer Eso si De eso yo no tengo La menor duda El lo va a hacer Porque su palabra Así lo dice Lo que el diga En su palabra Eso es exactamente Lo que va a suceder Así que mire Estas dos parábolas Se entrelazan Para realmente Mostrarnos esto Las demás Que vamos a ver Que son las restantes Las otras cuatro restantes También de alguna manera Tienen eso Aunque claro Cada una de ellas Porque mire Como Como En esta serie De parábolas Que Jesús Hablo Lo que Él nos está Trayendo Exactamente Todo el plan De Dios Y estas Aunque son parábolas Como decíamos Al principio Una parábola Es una Narración Del ámbito Natural Con una aplicación Espiritual Creo que nosotros En esta mañana Entendemos Perfectamente A lo que Esta Bueno yo espero Que así sea A lo que Estas parábolas Se refieren Porque fueron Habladas Por Jesús Pero ahora Pero ahora Han venido A ser reveladas Para nosotros Para que podamos Tener Conciencia De lo que De lo que A esto Se refiere Y le digo Una vez más Le repito Esto no es Para que el hombre Trate de hacer Una Una separación Entre la gente Uno no sabe Absolutamente Al menos yo sé Y yo tengo la certeza Que usted tampoco Eso solamente Está en manos De Dios Él va a hacer La separación Al final Él va a decir Quien es pez Y quien es pez Bueno Y quien no No es para el propósito Así que Eso es lo que El Señor Nos está diciendo Esa es la lección Para aprender En esta mañana De esta parábola De que esa es una realidad De que esos tres tipos Porque aquí los encontramos Existen Como yo le decía Concordando Perfectamente Con lo que el profeta Habló en tres clases De creyentes Porque al final de cuentas La actitud de ellos Es la misma Y claro Yo sé esto hermano Y no es para que uno diga Bueno hermano Entonces yo me voy a Claro la Biblia dice Que el reino de los cielos Se hace fuerte Y solamente los valientes Lo arrebatan No quiere decir Que uno se siente Por ahí en la silla De predestinación Y diga Señor si soy predestinado Pues soy predestinado Y si no Pues no soy predestinado Cada persona Tiene que hacer su parte Pero al final de cuentas Es la elección de Dios Lo que va a prevalecer Porque como dijo el profeta Ahí está la red Y hay peces Que son predestinados Para ser peces Eso es lo maravilloso Que al final Los peces Van a ser llevados A la mesa del Señor Porque el sabe Que son peces Y no fueron peces Cuando vinieron Por primera vez A la iglesia Fueron peces Desde antes De la fundación Del mundo Vamos a Ponernos de pie Vamos a agradecer A nuestro Dios Padre Te agradezco Señor Jesús Porque tú Dios Nos has permitido Padre Terminar esta Parábola Señor Jesús Estudiarla Conforme a la revelación Presente Señor Dios Que eso es lo que le da Un verdadero sentido Un entendimiento A las cosas Señor Padre Yo te ruego Dios Que esta parábola Señor Jesús Pueda ser entendida Por nosotros Señor Jesús Padre Así como las parábolas Que vienen Señor Dios Que estaremos estudiando Cada una de ellas Señor En lo que es referente Al reino de los cielos Padre Señor Jesús Que esto se ha revelado A nuestros corazones Señor Jesús Para que podamos tener Un mejor entendimiento De tu palabra Gracias Señor En el nombre De Señor Jesucristo Amén Tome su asiento Muchas gracias Gracias por ver el video.